Hola amigos, bienvenidos a Voces Latinas TV, el show que te conecta con nuestra comunidad latina, nuestra comunidad hispana del Northwest Ohio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del show. Hoy nuestro show va a estar muy pero muy variadito, vamos a tener nuestra cocina latina trayendo un platillo muy sencillo pero que definitivamente les puede encantar a todos tus invitados cuando tengas invitados en casa y sobre todo ahorita en verano algo bien sencillo de hacer. También vamos a tener el segmento de Mundo Fashion con Brenda Aranda, aquellos consejitos que nos sirve, que nos trae la hermosa Brenda para mantenernos bellas y sanos también y a la moda por supuesto. Y hoy estaremos hablando durante el show con María González que nos va a hablar sobre el Club Taíno y un evento que está por venir. Además quiero aprovechar para darle un muy feliz, feliz cumpleaños a María González. Voces Latinas te ama. Bueno, todos estos amigos por supuesto acompañados de los mejores videos calientes de la semana. Así que no se muevan que Voces Latinas hoy viene cargado con todo.